Bueno, el proceso, la verdad que es divertido, diría yo. Cuando uno tiene una idea tan loca, cuando ves que la gente, como los productores, reaccionan también con ella, como que empiezas a, es como un tren que empieza a moverse y te entusiasmas y te diviertes. Entonces tuvimos la fortuna de trabajar con unos directores de casting muy buenos, Mario Urdaneta, venezolana, y Osvaldo Pifil, que es peruano, muy bueno. Y ellos pues nos dieron todo este abanico de posibilidades de actores, les presentamos el proyecto, les encantó. Y bueno, ver que gente que siempre has admirado empieza a reaccionar bien a tu trabajo, es que no se puede explicar, es una cosa que se siente tan bien. Sí, sí, afortunadamente se estrena esta película que le hicimos hace como dos años. Como decía hace un momento, cuando hace cine independiente no sabes qué va a pasar, y pues ahora ya se estrena, y en los cines en español aquí en los Estados Unidos, estamos muy contentos, muy, muy, nos sentimos muy arropados con eso. En el momento del trabajo estábamos ahí los unos para los otros, que eso es lo que es importante, ¿no? Y lo padre de la película es que por favor la vean ustedes y tengan su propia opinión, su propia crítica. Porque todos nosotros los mexicanos estamos a favor de lo que le sucedió a esta actriz, que ahora es una actriz. Pero todos estuvimos a favor desde un principio. Yo nunca oí una opinión negativa de nadie. Yo honestamente siento que la misma prensa lo inventó para hacer su rollo, ¿no? ¿Ya nos quieres más a la prensa después de aquel incidente? Yo ni los quiero ni sí los quiero. Yo siempre y sencillamente sé que son parte de este trabajo y con mucho gusto, ¿no? ¿Y cómo va este caso? ¿Se puede saber con todo respeto? Sí, ahí está, el caso sigue y hasta ahora no ha habido ninguna resolución. A favor de nada, la audiencia en abril, ¿verdad? Uy, perdón. No sé, la verdad. Todo esto los abogados me avisan lo que está pasando, pero hasta ahorita no pasa nada. ¿Y tú dispuesto, abierto a todo, verdad? Claro, claro, desde un principio ya lo dije muy claro. Este güey se metió en un pedo que no era de él y pasó lo que pasó. Al contrario. Pues eso, hacer un papel que no había hecho nunca, ¿no? Que siempre me habían dado papeles de sofisticada, sobre todo en papeles de mujer elegante, ¿no? Y de repente hacer una criada me pareció genial. Y la verdad es que lo disfruté mucho, lo disfruté mucho. Es un personaje que, en fin, divertido, con unas líneas, pues, un texto que es muy, no sé, ese humor que tiene Lupini, ¿no? Él mismo en la vida que el director. Que realmente, pues, no sé, fue un rodaje feliz. Este, muy divertido, es una película muy amena, bueno, no para toda la familia, pero muy divertida. Yo creo que la van a disfrutar muchísimo. Con Eduardo, él lo único que hizo fue cargarme, porque mi personaje estaba muerto la mañana. Pero, este, con María Conchita ya nos conocíamos con Lalo también. Este, y qué gusto compartir una película con ellos. El cine latino está, este, abriendo puertas, este, marcando huella aquí en Hollywood. Y, este, apoyando con todo lo que podemos. Yo soy fanático de María Conchita, este, como muchos. Así que fue un honor, realmente, poder trabajar con ella en esta película. De tú a tú, tengo una escena muy bonita con ella. Y, este personaje, Mossi, me toca mucho, porque yo, como actor negro, latino, siento una responsabilidad de representar, de dar cara por esas personas que en nuestros países a veces no se representan bien. Entonces, estoy muy orgulloso de este personaje de Mossi. Todo, me llamó la atención, todo, porque está muy bien escrito. El personaje es maravilloso, es un personaje de una mujer que tiene muchos colores, muchos matices. Es buena, es mala, es alcohólica, se escapa en las pastillas. A mí, o sea, cualquier actriz hubiese matado para ser este tipo de personaje. ¿La ayuda, por favor? No, yo sabía que la ayuda no iba a pasar. Hace tiempo, hace como dos semanas me dijeron lo que iba a pasar. Que yo, que el régimen venezolano iba a atacar, a matar. Entonces, no, a mí no me sorprendió. Eso es lo que ellos son, asesinos, narcoterroristas, es lo que son. O sea, hubiese sido una sorpresa que lo hubieran dejado pasar. Pero matan a los que manejaban, los camiones. O sea, es normal para un régimen narcoterrorista, comunista, que hagan lo que hicieron. El 80 y... más del 85% de los venezolanos quieren una ayuda militar. Sí, señor, la queremos. Estamos pidiendo, estamos rogando de que... Y es la única forma. Es la única forma porque Cuba controla a Venezuela. No son solamente militares venezolanos. No, son guardias, son también de cubanos y son rusos y son chinos y son iraníes. Entonces, aquí no se va a acabar este caos, este cáncer, a no ser que tengamos ayuda militar de otros países. Y le damos la bienvenida a Estados Unidos para que lo hagan. No, yo no tengo miedo. No, ¿por qué? Miedo a las guerras, a las enfermedades incurables, pero no. Si los jóvenes guerreros están en las calles dando sus vidas por Venezuela, sería muy cobarde, muy vergonzoso para uno tener miedo de hacer lo mismo en otro sentido. Pero no, no hay miedo.